Gloria a Dios por este día maravilloso. Seguimos contemplando la grandeza del gran yo soy. Prepárate porque Dios tiene cosas grandiosas para tu vida. Hoy estoy con nuestra líder de mujeres, mi cuñada también, y doy gracias a Dios por la vida de ella. Quería preguntarle qué ha hecho Dios en esta casa desde que llegó Nancy. Sí, sí, pastora. Dios ha hecho muchas cosas. Al llegar a este lugar nos ha unido más como familia y fuera de eso el Señor ha dado un tiempo hermoso de refrigerio para nosotros. También retomé el ministerio porque había dejado como el ministerio un poquito quieto. Pero hoy puedo decir que estamos en un ministerio, un ministerio hermoso de mujeres y aquí estamos a la orden, la que necesite un consejo, oración. Nosotros estaremos prestos a servirle. Amén. Proverbios 31.1 dice, la mujer sabe edificar su casa pero la necia con sus manos la derriba. Nunca es tarde mujeres para retomar, para afianzarse con el Señor. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero una cosa importantísima, tenemos que someternos a Dios y el éxito para nuestras vidas es meternos con papá Dios. Meternos con papá Dios si tenemos el tiempo o buscar el tiempo más bien diría yo para estar con una relación primero con Dios y luego con tu familia. Ese es el éxito de tener un tiempo hermoso y de tener ese hogar hermoso que usted sueña. Y la mujer que teme a Dios será alabada y usted tema a Dios y Dios le dará la recompensa. Una buena mujer es la que cuide, ayuda y bendice a todos los que están a su alrededor. Gracias a Dios por todas las cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en la iglesia, en la vida de todos los que el Señor ha puesto en este lugar. Por eso que queremos llegar hasta tu corazón. Vamos a orar e invito a Nancy para que por favor ore por todos los que nos están viendo. Señor y Dios te amo, muchas gracias Señor por cada una de las personas que están conectadas y se conectan Señor en este tiempo y que quizás van a ver este video más adelante Señor. Oramos por cada mujer, cada hombre, cada niño Señor que necesita la presencia tuya Señor. Y oramos para que cada mujer se levante Señor como esa mujer, como esa leona, como esa mujer que quiere restaurar su hogar, aquella que está en temor, en angustia, en preocupación. Levántate mujer porque el Señor tiene grandes cosas para ti. Amén. Levántate y resplandece porque este es el tiempo donde tu luz brilla. El Señor está contigo y Dios puede hacer grandes cosas que ni te imaginas. Te abrazamos, feliz aniversario. Feliz aniversario.